Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Aleluya, ¿cuántos creen que el Cristo vino en carne? Nosotros decimos que se va a manifestar un personaje a nivel mundial, que va a tener un gobierno, valga la redundancia, a nivel mundial. Este es el inícuo, el abominable. Y comúnmente lo identificamos también como el anticristo, porque él se va a oponer a todo lo que sea culto al Señor. Todo lo que lleve verdaderamente a una genuina fe, él se va a oponer a él. Aunque va a tener también rasgos de religión, porque va a tener su profeta y todo aquello. Pero lo que quiero decir, él realmente no es el anticristo. El anticristo ya se está moviendo en medio de nosotros. Juan lo dice en su primera carta, que todo aquel que niega que el Cristo vino en carne es del anticristo. Es un espíritu, es un sistema de oscuridad que ciega al entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio. La gloria de nuestro Señor Jesús y, consecuentemente, no puedan ser salvos. Es una guerra espiritual. Estos próximos cuatro miércoles que vienen vamos a hablar de que el Cristo vino en carne. Vamos a tener una saga. Les quiero invitar, por eso hago mención de esto. Para que puedan estar atentos y si no pueden venir, aunque es hermoso poder participar, cantar juntos y alegrarnos en medio de la congregación. Y por qué no, tal vez soñar así en un momento dado, que estando en medio de una reunión el Señor pueda venir y llevarnos a su presencia. No creo que haya alguna situación mejor que esa. Al menos eso para mí sería el broche de oro de todo lo que es mi caminar. Tal vez soy muy pretencioso, pero más allá de eso queremos exponer la palabra para que ustedes sean fundamentados en una fe genuina y no sean confundidos por aquellos que no recibieron la verdad, sino que se complacieron en la mentira. La salvación no depende de nosotros, ni siquiera depende de este ritual. Vamos a hablar porque el mensaje de hoy va a estar guiado justamente a los bautizantes para que entren cargados de la palabra, entonces cargados de fe y sea un momento realmente único en toda su existencia terrenal. Y también bendiga la vida de las personas que nos están visitando por primera vez, invitados de ustedes, mis hermanos queridos. Entonces están invitados también para los siguientes cuatro miércoles vamos a hacer una serie de que Jesús se hizo hombre. Amén, hermanos. Arrancamos con el mensaje de hoy, lo tengo que hacer bien porque estamos casi, yo veo así, casi 50 personas, 40, no, menos tal vez, ¿verdad? Al menos en el listado teníamos 20 de la central y como 16, sí, tenían 36 de San Antonio. Y eso va a tomar un tiempo también, ¿verdad? Que se vaya desarrollando. Quiero decir esto, por favor, no salgan del templo, hermanos, ¿sí? Vamos a honrar este momento, este acto de fe de la iglesia, en particular de cada uno de nuestros hermanos. Es una fiesta, tenemos que alegrarnos, tenemos que participar con la reverencia que esto implica. Yo suelo decir siempre, hermanos, hay dos momentos donde se manifiesta de una manera gloriosa el Espíritu Santo y viene una convicción, es un evento muy significativo para hacer también evangelismo. ¿En qué sentido? Hay personas que tienen religión, pero el evangelio verdaderamente no mora en su corazón. Y hacer evangelismo, ¿por qué? Porque la presencia del Señor parece como que se la puede hasta sentir como un perfume. Vuelvo a decir, como decíamos al inicio, viene con una convicción de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Viene como una convicción también de que Él nos amó y que nos amó profundamente. Por eso digo, en el bautismo y en los casamientos, que son de alguna manera muy similares, es donde la presencia del Señor está. Por supuesto, hermanos, donde dos se reúnen, ahí estoy yo, dice el Señor, se invocan mi nombre con genuina fe. Pero sin lugar a dudas, hoy es una fiesta muy especial. Mañana nos reunimos los obreros de esta casa, vamos a estar celebrando. El viernes hay otra vez bautismo y el sábado otro grupo más. Y hermanos, en medio de la pandemia, es una victoria lo que el Señor nos está dando. Parimos tres, lo digo para la gloria del Señor, parimos tres iglesias hijas y estamos felices. Y tenemos que cargarnos de las armas espirituales que son conforme a la Biblia para caminar. Porque ustedes hoy se están levantando como cristianos. Y tal vez ya estoy anticipando un poco lo que voy a compartir. Se levantan para servir, hermanos. Se levantan para servir. Mírense así lo que están todos con las túnicas. Hoy nos bautizamos. Comienza el servicio de sirve. Algunos ya están sirviendo, ¿verdad? Porque el Señor acorta el tiempo, ¿verdad? Es así. Y ya estamos sirviendo generalmente donde menos pensamos muchas veces que servimos. Porque la gente piensa que solamente tienen que venir en la iglesia, estar parados aquí, tocar algún instrumento o estar así en el ministerio. Buscaron algunas de las áreas de servicio de la congregación para servir. No, tu cambio afuera, en la calle. La gente constató, se percató que no son la misma persona. Es tu servicio. Es la luz avanzando sobre la oscuridad. Es gloria de Dios manifestándose a través de sus vidas. La palabra bautismo viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos así, baptizo. Que simplemente significa sumergir. Es por eso que lo hacemos de esta manera. La palabra, pero también el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice ahí en Marcos 1.10, que cuando subía del agua, Jesús ahí en Marcos 1.10, se había bautizado. Dice que cuando Él subía del agua, vio abrirse los cielos, pero no es el punto. Estoy diciendo, cuando Él subía, ¿de dónde subía el Señor? Del agua. Aquí hay una escalerita, se van a meter al agua y después van a subir del agua. Podemos hacerlo por aspersión, como es otra forma que hacen otras iglesias cristianas. No hay problema. Pero simplemente estamos haciendo bíblicamente. Por ejemplo, podemos hacer, porque tampoco no es un ritual, así que no sirve de repente. Voy a dar un ejemplo bien práctico. Estaba un señor en el hospital, estaba con, ¿cómo se llama? Con estas sondas para que pueda él hacer su sistema biológico, pueda desarrollarse por ahí. Entonces, ¿cómo lo vas a introducir si tiene un orificio aquí en el costado que está conectado a su intestino a un catéter acá? Es imposible. No le puedes meter aquí en el agua. Pero Él quería bautizarse, se convirtió ahí, se le predicó y quería bautizarse. Y le derramamos el agua por la cabeza, hermano. No es que nos sirve su bautismo. Pero yo a esta gente le veo bien sana. Algunos sí que van a ver que vinieron con peinados, se fueron a la peluquería. Y otros vinieron como pudieron, así igual que yo. Bueno, hay mucho drama en ese sentido. ¿Verdad? Es meterse al agua. Es lo que la Biblia enseña. Y es lo que tenemos que hacer. Parece insignificante. Pero hermano, cuando comenzamos nosotros a ser más modernos, cuando comenzamos nosotros a ser más pragmáticos, así sirve mejor. Cuando comenzamos nosotros a hacer, y cada vez que hago así, hago un chiquitito, un ángulo, un grado nomás. Casi no se percibe. Es agua. Está en la cabeza, hay mucho simbolismo. Le podemos buscar la vuelta. Pero cuando comenzamos nosotros a apartarnos de la Biblia con el correr del tiempo, eso se convierte en un abismo. Vamos a hacer, decíle a quien está a tu lado, vamos a hacer las cosas, decíle. Vamos a hacer las cosas, como dice la Biblia. Vamos a hacer las cosas, decíle otra vez. Vamos a hacer las cosas como las hizo Jesús. ¿Verdad? Jesús controla el agua, hermanos. Es un momento glorioso donde podemos ver hasta la Trinidad ahí manifestándose. El Padre diciendo desde el cielo, mi hijo amado, mi hija amada, tengo complacencia. Hermanos, entre paréntesis, no porque ustedes sean buenos, es porque ustedes, esa túnica singoliza, estamos cubiertos por Cristo, estamos vestidos de Cristo. Él se bautizó primero. El Padre decía, mi hijo amado, el Espíritu Santo venía sobre él. ¿Y saben qué comenzó? ¿Saben qué comenzó? Servicio. Automáticamente comenzó su ministerio. Y lo primero que sucedió, decirle ahí, especialmente a ustedes, decirle, mantenete firme y decirle, pueden venir tentaciones. Automáticamente el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto para que sea tentado por Satanás. Integralmente tentado. En la carne, decir que esa piedra se convierta en pan. En el alma, si sos hijo de Dios, en el Espíritu, adórame. Jesús venció. No van a ser jamás tentados más de lo que puedan resistir. Y cuando Dios permita tentación, Él provee la salida para que verdaderamente se den cuenta que están firmes, que no fue agua nomás, que verdaderamente Él les visitó y les abrazó. y se sumergió en el interior de ustedes porque Él es la palabra y en el Espíritu Santo nacieron de nuevo. El Espíritu Santo descendía en forma de paloma sobre nuestro Salvador. Es glorioso ese evento. No es un evento más. Como iglesia tenemos que festejarlo. Perdón, se bautiza la gente que se arrepiente. Se bautiza la gente que se convierte al Evangelio, que se entrega a Jesucristo. Esa es la gente que se bautiza. Así comenzó la iglesia cristiana. Así continuó la iglesia primitiva. Así lo seguimos haciendo ahora nosotros. El bautismo en agua entonces es para gente adulta. ¿Por qué para gente adulta? Porque tiene que comprender su pecado. Anunciamos que Jesús murió y que resucitó. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Por tus pecados. ¿Y por qué la muerte no lo pudo retener? Salió de la tumba porque no tenía pecado. Uno que se bautiza tiene que comprender eso. Por eso pedimos, ¿verdad? Tampoco no hacemos dogma de esto. Pero por eso pedimos que la gente entienda que haga por lo menos el primer módulo de la escuela bíblica. Que entienda. Ahí también se habla del bautismo. Vuelvo a decir esto para que te enciendas de fe y comprendas la gloria que vas a obedecer en un momento más. Y también para bendecir a las personas que pudiste haber invitado. Pero el etíope cuando iba leyendo Isaías capítulo 53, ¿verdad? De los padecimientos de nuestro Señor. Eso está en el libro de los hechos. El Espíritu Santo le dice a Felipe acércate y él lee que está leyendo esa porción del profeta Isaías. Y él le pregunta ¿comprendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a comprender si alguien no me explica? Dice que Felipe se sube también en la carreta y le explica en un momento dado ellos mientras van así de camino hay agua ahí. Y aunque no dice en qué momento le hable del bautismo implícitamente se entiende que el bautismo formaba parte de la predicación del cristianismo. Y él dice acá hay agua algo impide que yo me bautice y ¿qué le dijo? Si crees bien puedes. entonces se bautizan adultos ¿por qué? Porque hay que creer el que creyere y fuere bautizado será salvo. A mí me bautizaron en la iglesia católica. ¿Lo hacen por qué? Porque se les enseña que en ese momento cuando se le derrama el agua al bebé ahí el ritual le está dando salvación al bebé. Pero no es lo que enseña la Biblia. El que creyere. ¿Puede un bebé convencerse de pecado? No. ¿Puede un bebé comprometerse a tener una vida de compromiso? No. Vos les veas a un chiquillo así ¿verdad? A un niño. De tres años y especialmente en invierno le comienza a chorrar la nariz. ¿Y qué haces? ¿Verdad? ¿Vos harías eso? No. Porque creciste. ¿Por qué comes el moco? Ya dije muchas veces ¿por qué comes? Porque es salado es rico. Por eso comes. ¿En serio? Saladito es. Por eso no me comes. Ponlele una sopa de verdura no come como el moco. No comas. Ah bueno, bueno, bueno te dice ¿verdad? Pero te da la vuelta y vuelve a mirar así le aplicó otra vez. Es niño. ¿Cómo va a convencerse de pecado? Le enseña del bien y del mal. Pero va a tener así la mano sucia ahí con la harina. ¿Vos tocaste la harina y con su mano sucia te va a decir no? ¿Por qué? Porque tiene y se quiere proteger. Pero nosotros cuando alcanzamos madurez nuestra protección es Cristo. Y haciendo una analogía no podemos andar comiendo moco. tenemos que madurar. Es un compromiso. Hay muchos cristianos que de repente andan comiendo moco ¿verdad? Tienen vidas muy fluctuantes. Y cuando hago esta analogía del moco me refiero al pecado a lo sucio. Y que quieren disfrutar de las cosas que Dios dice te va a hacer mal. Y como grandes sabemos que es insalubre está mal visto. Miramos a aquel hermano comiendo moco ¿verdad? Así dice la gente en relación a otras cuestiones. El bautismo es para gente adulta. Jesús lo hizo a los 30 años. Que habla de una plenitud. De la máxima cumbre de la madurez del varón. Él es la ofrenda por excelencia. Es el pico de su desarrollo físico. De su desarrollo emocional. Del carácter. Era la perfección misma que comenzaba a servir. Hoy ustedes en el Espíritu Santo con el cual están sellados comienzan a caminar un proceso de perfección. Porque no son perfectos. Ni yo lo soy. Pero caminamos. Hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor que será el día que nos presentemos delante de Él. El bautismo es para la gente que ha comprendido su pecado. Su culpa delante de Dios. De las consecuencias en nuestro entorno social. Y se arrepienta y pide perdón. Para ellos es el bautismo. Gente que ha entendido, que se ha entregado a Jesús y que entiende que el propósito de entrar a las aguas es manifestar que ahora comienza un tiempo de servicio y de perseverancia y de perseverancia en la fe. Hay gente que se bautizó de repente en la iglesia porque nosotros pues casamos miembros de la iglesia para ser miembros de una iglesia cristiana pues tenés que estar bautizado. Pero vino detrás de la hermana. Y la hermana no sabe si es hermana o es prima. ¿Por qué? Porque deja que en su corazón avance un compromiso de un hombre que no es primo luego. Así que ella no sabe. Pero entra en todo el proceso, entra también en el agua, pero nunca estuvo convertido. ¿Por qué? Porque una vez que consigue lo que quería casarse con esa chica él hace otra vez de su vida lo que es. Un comemoco. Y lo digo de manera jocosa pero es muy triste. Muy triste. Todas las consecuencias. Quiero abrir esta porción de Apocalipsis capítulo 2 y leerles el versículo 10. Rápido lo hago. Apocalipsis 2 10 dice no temas decirle ahí por favor díganse no temas en nada lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel decirle sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Y yo te daré te dice tu señor hoy yo como su mensajero hablo esto sobre tu corazón. El señor te dará corona de vida. Amén. Hacia ahí caminan. En eso fueron sellados. Entonces por razones ya expuestas tenemos que entender que el bautismo en agua no es para los niños. Ellos no van a tener capacidad de reconocer sus pecados como ya como ya lo dije. Lo que nosotros hacemos a los niños que es la presentación de niños como sucedió con Jesucristo que fue presentado y eso es lo que hacemos es un acto de fe es muy simbólico es muy lindo es muy especial donde venimos a decir este niño te lo consagramos y la congregación como un padrino como un gran padrino como una gran madrina dice nosotros también en oración decimos vamos a ser un buen ejemplo para ellos hasta que ellos caminen y entren a las aguas bautismales. Porque nuestros hijos tienen educación cristiana pero la salvación es personal. y nuestros hijos tienen una cobertura muy significativa en relación a lo moral y el cuidado que hacemos sobre ellos que realmente tienen una vida muy correcta y de repente no metieron la pata tan grande como yo por ejemplo o como otras personas que yo conozco y de repente se creen buenos pero la Biblia dice que no hay ni un bueno por eso creo que la gloria más grande no es que un tipo como yo que estuvo en la droga que hizo delitos estuvo en la cárcel se convierte nosotros somos las prostitutas y los publicanos sino esa gente que fue guardada que no incurrió en vicios ni en desenfreno de cualquier índole de pasiones engañosas y diga por la convicción de su carne porque tiene tendencia aunque la sujetó porque estuvieron papás estuvieron mamás pero él reconoce el Espíritu Santo le visita y dice en verdad aborrezco eso lo entiendo que es malo pero soy atraído tengo tengo potencial de pecado miserable de mí quien me puede librar de este cuerpo de muerte doy gloria a Dios por Jesucristo y me entrego para mí esos son los milagros más grandes verdad de repente no se les entrevista así como me entrevistaron a mí porque 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 pasan desapercibidos son gente buena pues pero el badulaque ese sí y que se convierte amén por los badulaques amén por los delincuentes amén por los inmorales los adúlteros los fornicarios los ladrones pero hermanos créanme que esa persona que se mantuvo firme y de corazón se entiende necesitado esa es una administración poderosa del Espíritu Santo era el conflicto que tenían los fariseos Pablo como se presentaba irreprensible ante la ley de la tribu de Benjamín fariseo de fariseos están ahí ¿saben por qué están ahí? porque son pecadores pero porque su pecado fue cubierto en la cruz del Calvario el bautismo no salva Cristo salva el bautismo es el ejemplo de que ya son salvos como aquel hombre en el Evangelio de Lucas que estaba crucificado a un lado del Maestro y aquel hombre cuando está crucificado ahí aunque en un momento dado también en los Evangelios dice que ambos se burlaban pero en medio del dolor ¿saben por qué? porque las situaciones extremas sacan afuera lo que hay en tu corazón en medio del dolor aquel que no se paraba de burlar le decía bueno tranquilizate pues no tenés temor de Dios sabiendo que merecemos este castigo o sea que según la legislación de aquel entonces esos dos hombres que estaban a uno y otro lado de Jesús entendían que estaban justamente sentenciados sabiendo que merecemos este castigo primer paso convicción de pecado más este ningún mal ha hecho el Cordero de Dios recuerdan Juan el Bautista cuando entraba Jesús al agua es ahí el Cordero de Dios los judíos sabían Cordero templo sacrificio sangre inocente por culpables llegado al lugar santísimo somos perdonados es ahí el Cordero de Dios más este ningún mal ha hecho justicia de Dios es la victoria acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús no le dijo no tenés que bautizarte estás frito papá porque hay religiones que ponen la salvación con el bautismo y se bautizan por la tía por la abuela por la tatarabuela y así se bautizan porque sin el bautismo esas falsas religiones más bien sextas no son salvos Jesús no le dijo nada de eso le dijo hoy mismo hoy mismo fue sellado con la salvación hoy mismo estarás conmigo en el paraíso pero Jesús cuando se le aparece a sus discípulos antes de ascender que les decía id y predicar del evangelio bautizándolos bautizándolos el que creyera y fuera bautizado ese es salvo hoy es un día donde estamos expresando en medio de la iglesia que sigue cumpliendo lo que Jesús dijo Jesús es el que salva y aquí hay gente que dice yo soy salvo salvo del pecado salvo de la manera corrupta de vivir de este mundo salvo del infierno son salvo de la ira venidera son salvos la vida del creyente que se va a bautizar debe tener una sujeción a la salvación salvo de que salvo de la mentira salvo de la envidia salvo ¿verdad? principalmente ¿saben de qué? porque esas son como ramas de un árbol porque así como Jesús es la vida principal y nosotros somos ramas pámpanos que tenemos que dar fruto así también la mentira tiene sus ramas mentira perdón si satanás la perdición mentira violencia fornicación y todo lo que ustedes saben que Dios dice no está bien que lo practiques de la misma manera como nosotros estamos en Cristo y se tiene que notar de la misma manera los que no están en Cristo se tiene que notar el pecado es no recibir a Cristo ese es el pecado tal vez la gente muchas veces no se bautizan porque nosotros no estamos predicando como Felipe Aletío pecador categóricamente le dijo que el bautismo es una expresión fundamental de que sos una persona entregada a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y Él lo hizo primeramente entonces la vida del cristiano tiene que estar ordenada no hablamos vuelvo a decir de gente perfecta sino de gente santificada por Dios por la verdad de Dios que le llama a lo malo malo y a lo bueno bueno una persona que se va a bautizar no puede estar viviendo en adulterio vivir con otra persona sin estar casado con ella estar practicando alguna forma de vicio porque la palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras del maligno a darnos libertad no puede estar en maldades y entrar en las aguas bautismales créanme que simplemente se mojó el bautismo ya sucedió en tu corazón cuando Jesús te dijo hoy mismo estarás conmigo para siempre para siempre el bautismo entonces encierra estos símbolos y estoy terminando símbolo de la muerte al pecado ya no puedes tener una vida de práctica de pecado puede haber tropiezos Juan dice en la primera carta de Juan que el que practica el pecado es el diablo pero en el capítulo 2 de la carta de Juan dice hijitos estas cosas yo les escribo para que no peguéis pero si alguno hubiere pecado el señor no sabía acaso que Pedro lo habría de negar Pedro dijo imposible porque porque Pedro le amaba por eso Jesús le preguntó me amas señor sabes todo sabes todo sabes que te amo pastorea mis ovejas reencausate volve no puede quedarse el apartado del señor ningún cristiano bautizado puede vivir sin congregarse puede vivir sin servir puede vivir alejado de su esposo es imposible nuestro esposo como iglesia hablo se mueve en medio de la congregación de los santos es aquí donde crecemos es aquí donde crecemos sirviendo y a medida que somos mayores más servicio porque el que quiera ser mayor entre vosotros sea el que el que sirve dice el señor el bautismo entonces es nacer de nuevo en Cristo eso ya sucedió en tu corazón proclama también la muerte y la resurrección de Cristo al entrar en el agua y al salir de ella y la esperanza también de nuestra resurrección voy a leer romanos capítulo 6 si pueden ir ahí romanos capítulo 6 versículos 10 y 11 leo dice la palabra de Dios porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro simboliza una entrega total ya no vivo yo Cristo vive en mí aleluya hermanos cuando alguien se enamora comienza a qué a intimar a abrir el corazón a decirle sus sueños sus anhelos sus metas cortejo se enamoró se van conociendo y todas las cosas van bien llega el día que se presentan delante del altar planificaron ese momento todo lo que implica el lugar donde vamos a ir a vivir el que haya sido aceptado previamente por nuestros padres todo y llegan al altar y cuando llega la nubia delante del altar hay un momento dado donde ellos le prometen fidelidad hasta que la muerte los separe y se trae el símbolo del pacto que están haciendo delante de Dios que son los anillos y cuando el esposo figura autoridad de la casa de la familia Dios lo estableció así es una figura espiritual lo van a entender ahora él le pone el anillo ahí la novia no es que ahí el novio ahí le ve hermosa ahí se enamora no él ya estaba enamorado él ya decidió dejar a su padre para venir por vos y cuando la novia le pone el anillo ahí se enamora ella ya caminó por el por el centro del templo emocionada con lágrimas en los ojos mientras las canciones estaban sonando alrededor y los invitados aplaudían y cuando llega al lado de su amado llega para quedarse al lado de él para siempre ella ya estaba enamorada no fue cuando le puso el anillo Jesús se puso o mejor dicho te puso primero el anillo a vos lo hizo hace más de dos mil años en el Jordán se identificó contigo él iba a morir por tus pecados y por cuando tenía autoridad de volver a tomar su vida porque es Dios hecho hombre él iba a volver a la vida para que vos tengas la oportunidad de hoy poner el anillo de tu obediencia en el dedo de tu salvador hoy es el día donde te comprometes con él no solamente para caminar lo que tenés aquí en este tiempo presente esto va más allá de la tierra y del cielo lo que están haciendo es algo que sucedió en el corazón de ustedes porque Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo y esto es para la eternidad sos de él sos de él para siempre no de más que vencedores no de un pastor sos de Jesucristo solamente de él amén hermanos ahora quiero que cantemos como iglesia vamos a predisponernos vamos a cambiarnos Omar y y mi querido Diego y vamos a entrar en el proceso del bautismo voy a leer esto esto último aleluya Jesús dijo id y haced discípulos esto que implicaba enseñarles la palabra un discípulo es uno que ha sido enseñado por Jesús ustedes hoy están entrando en su Jordán han sido enseñados por Jesús nosotros como iglesia tenemos el privilegio de ver que se siguen levantando discípulos y de hacer discípulos y enseñarles y enseñenles a guardar todas las cosas que Jesús enseñó y bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo decir conmigo hoy es un día de fiesta nuevos discípulos son añadidos a la obra del Señor en el nombre de Jesús amén le damos un aplauso a nuestro Rey Gracias.